¿Y tu novia también está haciendo la despedida soltera? Sí ¿Y si se chapa una chica en su despedida soltera? ¿Te pones triste? Ah, no pones la despedida soltera Claro ¿Entonces ahora te puedes chapar un chico? Sí ¡Nathanael! Si, bueno, amigo, para apretar, llame a Nathanael Un pico, va, un pico Un pico, dale Dale, un pico ¡Ahhh! ¡Viene, viene!